La trágica muerte de Carlos Menem, hijo. Hoy, en Hora Clave, familiares, amigos, padres que han perdido a sus hijos, psicólogos, filósofos y analistas políticos, dialogarán con Mariano Grondona sobre el drama que conmueve a la familia Menem y al país. Hora Clave, hoy viernes a las 22 por Canal 9 Libertad. No me canso de disfrutar la vida con Vitagenol Ginseng. Repítalo una vez por día. Video Shopping presenta la única lapicera del mercado que, además de escribir, graba un mensaje de hasta 20 segundos. La Memo Lapicera es un invento genial, indispensable en cualquier momento y lugar. Es el complemento ideal del teléfono celular o del teléfono público, ya que sirve como anotador portátil cuando maneja...